Eso es incontable, hay paredes y todo eso, porque mi hija salvó al niño más chiquito, el niño grande que es de 10 años, el niño chiquito tiene 4 años, la niña que se había quedado atrapada, entonces entre otros compañeros de mi hija le ayudaron a sacar a la niña porque era la que estaba atrapada. Gracias a Dios, no estaba golpeada nada, porque ella fue viva, porque se subió en los sillones y anduvo ahí nadando con todo eso. Todo perdimos cocina, todo perdimos.